Corriente Literaria, el Romanticismo Fue un movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa durante el paso del siglo XVIII y el siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, y luego se extendió por todo el mundo. Había una profunda crisis social e ideológica en toda Europa y con ella se desató la idea de que la razón ya no era suficiente para explicar esa dura realidad que vivían. Y el Romanticismo surgió como un movimiento para contraponerse al racionalismo neoclásico que imperaba en aquel entonces. Por lo tanto, esta corriente resultó ser muy diversa debido a que enfatizó en la subjetividad y en las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento, y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. El término se deriva del vocablo Romantic, que desde a mediados del siglo XVII se empezó a usar en Inglaterra para designar aquellos relatos demasiado fantasiosos. Y ampliando un poco más sobre el contexto histórico por el cual surge esta corriente, nos encontramos que en el siglo XVIII estuvo marcado por el iluminismo, que ponderaba el triunfo de la razón sobre el fanatismo, la libertad de pensamiento y la fe en el progreso como nuevo sentido de la historia. La revolución industrial, que transcurría paralelamente con esta corriente, consolidó a la burguesía como clase dominante y formó una clase media emergente. A consecuencia de ello, el Romanticismo fue eminentemente una corriente social, donde se expresaban sentimientos y las aspiraciones del pueblo que realmente estaban olvidados por estos grupos. Creadores y sus creaciones La importancia del Romanticismo radica en haber promovido la idea del arte como un medio de expresión individual. En consecuencia, el Romanticismo fue un movimiento muy diverso. Había artistas revolucionarios y reaccionarios. Otros eran evasivos de la realidad y otros promotores de los valores burgueses y otros antiburgueses. Un rasgo distintivo de este movimiento literario fue la aparición y desarrollo de la ironía romántica. También hubo mayor presencia del espíritu femenino. En poesía, se valoró la lírica popular y se deseciaron las reglas poéticas neoclásicas. En la prosa aparecieron géneros como el artículo de costumbres, la novela histórica y la novela gótica. También fue un periodo extraordinario para el desarrollo de las novelas por entrega, es decir, novelas de folletín. Y los géneros y subgéneros preferidos de los románticos para exponer estos sentimientos que traían fue la lírica, o sea, el poema, el teatro, el cuento y la leyenda. Los personajes generalmente son personajes trágicos, marcados por la desgracia, el amor imposible y así, cosas así. Principales representantes del romanticismo en la literatura. Por ejemplo, tenemos a John Warman van Goethe de Alemania y cuyas obras representativas son, por ejemplo, Las desventuras del joven Wither y La teoría del color. Tenemos también a Federic Schiller de Alemania con Guillermo Tell y Oda a la alegría. Lord Byron de Inglaterra con múltiples poemas. Mary Schiller de Inglaterra principalmente con su novela Frankenstein. Víctor Hugo de Francia con Los Miserables. Alejandro Dumas de Francia con Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Edgar Allan Poe de Estados Unidos con múltiples obras, por ejemplo, El Cuervo, Los Crímenes de la Calle Morgue, La Causa de Huchler, El Gato Negro, etc. José de Esponceda, español con múltiples poemas. Gustavo Adolfo Becker, español con su obra Rimas y Leyendas o Cartas de Semicelda. Jorge Isaac de Colombia y su obra representativa fue María. Pero nos queda pendiente una pregunta. ¿Y en México no hubo nadie? Pues sí, y muy bien. Por ejemplo, tenemos a Manuel Acuña con muchos poemas, pero el más famoso fue Nocturno a Rosario. También Ignacio M. Altamirano con su obra Cuentos de Invierno, que son cuatro cuentos muy bonitos. Clemencia, Navidad en las Montañas y El Zarco. También Manuel M. Flores con muchos poemas, pero el más famoso Ante un Cadáver. Juan de Dios Pesa, amigo de Manuel Acuña, con muchos poemas. Salvador Díaz Mirón, también poeta. Y como dato extra, podemos decir que en la música también fue impactada por esta forma de pensar o esta corriente. Entre la música estemos al representante de Beethoven y a Chopin. Y en la pintura tenemos al español Goya. Como ya dijimos, en aquel entonces imperaba antes el neoclasicismo, donde predominaba la razón, lo importante de la moral, el autor se sujeta a reglas. Pero aquí en el romanticismo predomina el sentimiento, el autor se libera de reglas y escribe según lo que va sintiendo. Se caracteriza por su entrega a la imaginación, la subjetividad, la libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la naturaleza. Es una revolución artística, política, social, ideológica, que hace de todo ello, de todas estas características, una nueva forma de escritura. Características literarias Primer característica El rechazo del racionalismo Exaltar la actitud de la personalidad impulsiva que actúa guiada por la pasión antes que por la razón Y esta característica se ve muy clara en la obra Cuentos de invierno de Ignacio M. Altamirano En este fragmento donde el protagonista, el muchacho, dice esto o expresa esto después de que su amada se va Dice Yo me quedé abatido y por la primera vez también comprendí lo que era horroroso desierto que se hace alrededor nuestro cuando se ausenta la mujer amada Parecía que me había quedado sin alma, sin aliento que el arroyo estaba inmóvil, que los árboles no tenían vida, que el cielo no tenía luz y que mi casa, mi padre, mi madre y la aldea entera no eran más que vanos fantasmas Aquella joven se había llevado mi mundo 2. La exaltación del sentimiento Un factor predominante son el amor y su pasión Y esta característica se ve reflejada en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer Con la rima número 78 Donde él dice que todo podía acabarse excepto su amor que es muy grande Y dice así Podrá nublarse el sol eternamente Podrá secarse en un instante el mar Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal Todo sucederá Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor 3. La belleza de la mujer Esta característica era muy importante Y los inspiraba a dejar fluir sus sentimientos En este fragmento de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer Llamado Los ojos verdes Se mira muy bien esta característica En ella dice Mientras ella hablaba así El joven absorto en la contemplación de su fantástica hermosura Ha traído como una fuente desconocida 5. La valoración de lo misterioso Recurren a la superstición En todas las leyendas de Bécquer tenemos esta característica Por ejemplo en la obra de El miserere En este fragmento la anotamos Y dice así La noche comenzaba a cerrar Oscura y tristísima El cielo estaba negro Y el campo lo mismo De los árboles pendía aún Medio podrida La soga del columpio Agitada por el aire Me pareció la cuerda de una horca Oscilando todavía después De haber descolgado a un reo 7. Actitud pesimista y fatal Creían que en esta vida no había solución alguna para sus problemas Se les venía el mundo abajo Y para representar esta característica Tenemos la obra Tenemos el poema de Emanuel Acuña Llamado Nocturno a Rosario Donde dice así Comprendo que en tus besos jamás Han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás Y te amo Y en mis locos y ardientes desvaríos 8. Lo sobrenatural Les atrae mucho lo irracional Lo misterioso Lo inexplicable Recurren a temas de la muerte La alusión a ruinas Cementerios, etc. Para ilustrar esta característica Tenemos el poema de El Cuervo De Edgar Lampo Donde ocurren cosas inexplicables Y dice así Cual si hubiese vertido en este acento el alma Cayó el ave Ni un momento las plumas movió ya Otros se me han oído Y se me alcanza que él partirá mañana Sin tardanza Como me ha abandonado la esperanza Dijo el cuerpo Jamás Jamás 9. Panteísmo naturalista Invocan la naturaleza con un tinte místico Como un organismo vivo Libre y salvaje Y tenemos Y tenemos de nueva cuenta El poema El Cuervo De Edgar Lampo Donde dice Miro el espacio Exploro las tinieblas Y siento entonces que en mi mente Puebla turba de ideas Cual Ningún otro mortal las tuvo antes Y escucho con oídos anhelantes Leonora Unas voces susurrantes Murmurar nada más 10. Ilusión Estar animado con esperanza Cuando ellos logran algo que querían Se sienten muy alegres Y así lo miramos en la obra de Weather De Gett Donde dice Hoy la veré Fue la primera exclamación al despertarme Y al ver brillar el sol que se levanta Con todo su majestuoso esplendor Hoy la veré Ningún otro deseo Ningún otro pensamiento Tengo que ocuparme Durante todo el día Todo se absorbe en esta idea Todo se resume en este pensamiento Hoy la veré 11. Signos de puntuación Recurren mucho a los signos de puntuación Para darle el sentimiento que quieran expresar Y me atrevo a decir que todas las obras románticas Tienen esta característica Y eso muy claramente lo miramos en El cuento Corazón delator De Edgar Lampo El cual dice Más alto Más alto Más alto Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente Y sonriendo Y sonriendo ¿Era posible que no oyeran? Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Esta corriente literaria tiene muchas otras características Que pueden ser un tanto diferentes O ser un tanto iguales Solo que con otro nombre Con otro título Pero hay muchas más Estas son representativas Suscríbete a este canal Literatos Y activa la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!